Comienzan a surgir las teorías en torno a manos malintencionadas detrás del incendio del vertedero de Duquesa. Leonel Fernández con una estrategia para propiciar el acercamiento con el PLD. ¿Y cuál fue el chantaje de un poderoso empresario dominicano para propiciar que Danilo Medina reabra la economía a mediados de mayo? Todo esto hoy acá en Impolíticamente Correcto, acompañado cada tema de su correspondiente análisis. Todo el mundo hablando de Duquesa. Vimos el caso lamentable de la comunicadora Karina Larauri que el humo del vertedero pues le propició una alergia que la obligó a abandonar su casa. Pero así como ella también, usted puede imaginar otras personas, otros dominicanos que han visto su salud comprometida por el bendito humo. Muchas figuras públicas, políticos, empresarios, amigos, Rafael Paz, Kik Antun, el mismo Leonel, todo el mundo opinando en torno a Duquesa. Pero lamentablemente, Leonel quizás es una de las personas menos indicadas para hablar de ese tema por el simple hecho de que él gobernó durante 16, no, vamos a ver, gobernó durante 12 años y el PLD en conjunto 20. Y esta es la fecha, este es el día que el tema Duquesa no tiene solución. Y ahora para colmo, dice Carlos Guzmán, el recién electo síndico por Santo Domingo Norte, precisamente por el PLD, que él no descarta el hecho de que sea un asunto intencionado porque le parece sospechoso el hecho de que el incendio se haya dado al mismo tiempo, literalmente hablando, en la casi totalidad del vertedero y que eso no le parece como una especie de combustión espontánea, fruto del calor y los gases que se propician allí en el vertedero, fruto pues obviamente del aglutinamiento de tanto desperdicio. Pero hay que recordarle a este recién electo síndico, Carlos Guzmán, que no es la primera vez que tras un incendio en Duquesa se alude a una responsabilidad criminal. Pero ¿por qué nunca ha aparecido un rostro? Bueno, pues porque en República Dominicana tenemos la fina y desagradable costumbre de que cuando se descubre a un agitador, lo que se hace en vez de mandarlo a la justicia es que se negocia con él, en pocas palabras, se le chantajea. Y ese puede ser el caso también con respecto a Duquesa, porque cuando usted va a ver la cronología de incendios en Duquesa, que por cierto, del año 2012 hasta la fecha han sido ya varios, pues mucha gente ha hablado de ese tema. Y la Hunk Corporation, que es la empresa que maneja el vertedero de Duquesa, ha sido una empresa que ha tenido un historial bastante polémico con el Ministerio de Medio Ambiente, con figuras públicas, en un asunto de demandas, también hay multas que les han puesto millonarias, etc. O sea que este asunto ciertamente debe resolverse ya, pero yo debo descartar, o debería, debo descartar el tema de la mano política en esto, porque al PLD no le conviene actualmente una crisis más, ¿no? Porque podría propiciar que el gobierno se les vaya de las manos. El PRM tampoco, porque el PRM le conviene que las elecciones sean el próximo 5 de julio. Y finalmente el que nos queda es Leonel Fernández, que también no lo metemos en esa tombra. O sea que, si hay una mano, oigan bien, si hay una mano causante de todo esto, tiene que estar específicamente en el sector empresarial. Leonel Fernández ha estado en los últimos meses a raíz de la crisis sanitaria y ahora, más recientemente con el tema de Duquesa, pues, haciendo propuestas al gobierno. Pero con el tema de la crisis del vertedero ha ido más allá. Ha puesto a disposición del Estado no solamente técnicos, sino también equipos. Si uno podría pensar un poco más allá de la sensibilidad social y yéndonos al plano estrictamente político, no estaría acaso Leonel Fernández propiciando un acercamiento con el gobierno. Pero sabiendo él mismo que, psicológicamente hablando, Danilo Medina, a este segundo, no acepta la realidad de tener que pactar con él, incluso desde una primera o segunda vuelta, porque fue ese mismo Danilo el que ni siquiera se dignó a leer una propuesta que el leonelismo le envió días antes de que el mismo Leonel abandonase el partido. Y sabiendo eso, entonces, no sería capaz Leonel de avizorar lo siguiente. Bueno, pero él no quiere. Pero eso no significa que Gonzalo Castillo, con tal de llegar a ser presidente, pues no lo desee. En pocas palabras, Leonel Fernández estaría tratando de dividir a Danilo y Gonzalo Castillo sobre la base de una posible alianza que Gonzalo desee para llegar al poder, pero que Danilo en su fuero interno rechace, porque su orgullo y su ego no le permitiría aceptar eso, porque sería básicamente la reafirmación de que en aquel entonces, con su postura, no hizo más que equivocarse. Es un análisis muy arriesgado, pero usted tiene que irse del lado del ente político que está tomando decisiones y no verlo desde el punto de vista del fanático o el seguidor, porque en ambos casos la lógica es diferente. Pero, ¿cómo podría Leonel Fernández justificarse ante sus seguidores con una alianza con el PLD? Oh, señores, de una manera muy sencilla, precisamente utilizando como pretexto el tema de la crisis sanitaria, que total, tanto Luis Abinader como Danilo Medina, el mismo Gonzalo, el ministro de Salud, todo el mundo ha politizado ese tema. Leonel entonces viene y habla de la necesidad de que las fuerzas de la nación se unan y nada más natural para él que unirse a su antiguo partido. Pero, al mismo tiempo, para no, digamos, herir a la gente que le sigue, que tiene la esperanza de llegar al Estado a través de Leonel Fernández, lo que se propone es un gobierno en conjunto ahora, en esta gestión del 2024, y el pacto de que en el año 2024 el partido llevaría a Leonel Fernández. Estoy yendo a futuro, reitero, sé que es arriesgado, pero visto desde la lógica de aquel político que ansía el poder, en este caso Gonzalo Castillo, en este caso Leonel Fernández, sería la solución salomónica y al mismo tiempo, reitero, podría propiciar una división entre Gonzalo y Danilo, al mismo estilo de la que propició Danilo con Félix Bautista de cara a Leonel Fernández. No sé si usted vio en la prensa local la noticia positiva, por cierto, de que la economía se reabriría a partir del 11 de mayo. Noticia que yo estaba esperando por segundos, porque estar aquí confinado en casa, sabiendo que se está perdiendo la oportunidad de hacer dinero, que suena grosero, pero esa es la realidad. Cuando usted va al supermercado, no le facilitan los comestibles o lo que usted quiere sobre la base de la empatía o la sensibilidad social. Así que es una buena noticia que se reabra la economía a partir del 11 de mayo. Pero este hecho tiene algo lamentable detrás, y es que no necesariamente esa sensibilidad o entendimiento o comprensión que muestra el gobierno se debe específicamente, digamos, a la empatía o sensibilidad en sí hacia la sociedad. Aparentemente, el gobierno tenía la intención de seguir con la economía cerrada más allá del 11 de mayo. Pero en este caso, hay un empresario, un empresario muy poderoso de República Dominicana que tiene medios, emisoras de radio, tiene canales, tiene periódicos, que se le plantó al presidente y podemos decir que hizo un chantaje. Yo no sé, llámele como usted quiera. El punto es que ese empresario exhortó, por no decir otra cosa un poco más comprometedora, al presidente a que la economía tenía que ponerse en marcha una vez más a partir de mayo. ¿Y qué utilizó este empresario para, digamos, obligar o llevar a que el presidente hiciese ese? Oh, señores, adivinen qué tan, 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 tan. Bueno, los medios de ese empresario se han visto en, digamos, las últimas semanas muy comprometidos con el tema de la candidatura de Gonzalo Castillo. Así que lo que hizo este empresario fue precisamente jugarse esa carta. Es decir, bueno, Danilo, si tú quieres que tu candidato siga cogiendo cámara, siga brillando por aquí, si tú quieres que fulano, mengano, sotanejo, sigan hablando bien del hombre. Digo, yo no sé exactamente si eso se le dice a un presidente en términos explícitos. Ahora bien, sea lo que sea que dijo ese empresario, lo que hizo ese empresario fue precisamente tirar de eso. ¿Cómo se lo dijo? No lo sé. Ahora, le dio a entender a Danilo que si él no abría la economía, pues sus medios le iban a retirar el endoso al candidato Gonzalo Castillo. Y finalmente, Danilo Medina tuvo que ceder. Es un caso curioso, es decir, en el cual dos individuos, dos personas que no necesariamente se sientan a discutir un tema sobre la base del bien común, sino más bien sobre la base de sus intereses, terminan propiciando un resultado que le conviene a la sociedad, al menos, señores, al menos, digamos, en términos pragmáticos, en términos de cuestión de resultados, porque, honestamente hablando, a men del aspecto de la salud, lo cierto es que ya mucha gente viene precisamente añorando que la economía se reactive y ahí vemos el rostro de ese empresario que se va aclarando tan, 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 tan. ¿Quién es ese empresario que le ha tumbado el pulso momentáneamente al presidente Danilo Medina? Ahí ven ustedes cómo la cara se va difuminando menos, menos, hasta llegar a ser visible el rostro del mismo. ¡Suscríbete al canal!